arroba y comedios mil dos o veinte Con Go Gol los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Gol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Gol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gol En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org No dejemos de cuidarnos No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo orgulloso Yo orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes ya llegó 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 Señor Gracias por ver el video Hablaremos con dos deportistas que ya están Clasificadas a los Juegos de Tokio Con Costanza Garrón y con Verónica Blanco De tenis de mesa Así que hablaremos con ella en simultáneo Porque ahora estamos, aquellos que nos están viendo en este momento Nos pueden seguir a través de la Fanpage para deportes Con más de 120.000 seguidores A través del Twitter para deportes A través de la cuenta de Twitch Para deportes y también a través de nuestro Canal de Youtube, todo en simultáneo Compartiendo con ustedes Y también por supuesto en AM1220 A través del DIAL Y del sitio web de la radio Así que estamos en simultáneo por distintos Lugares, por muchísimas plataformas El objetivo es tener un mayor Alcance, optimizar los recursos Y que más gente pueda conocer De qué se trata el deporte adaptado Y paralímpico de la República Argentina. Muy felices de poder compartir Con ustedes este nuevo programa Tenemos mucho para contarles, más allá de las Entrevistas, también va a estar Lorena Latarza Después en la segunda mitad del programa Va a estar Lorena Latarza Quien fue la escritora Quien escribió los libros Somos deportistas Colección, la primera colección De libros infantiles Sobre la historia de deportistas Paralímpicos argentinos Que lanzamos y presentamos El jueves pasado En el Jardín Japonés Un día, una jornada Sumamente emotiva Una gran felicidad Para todos los que conforman La familia de Paradeportes Y la Fundación Paradeportes El agradecimiento A todos los deportistas Que estuvieron allí presentes Ya hablaremos A Silvio Velo Daniela Jiménez Gustavo Gabriel Coppola Gustavo Borro Presidente de FADEPAC En representación De Yanina Martínez Mauro de Pérgola El agradecimiento A nuestro colega y amigo Miguel Bocio Que estuvo en la presentación Al embajador de Japón En la Argentina Que también estuvo presente Al señor Kosaka Que es el presidente De la Fundación Argentino-Japonesa Que es quien maneja El Jardín Japonesa Nuestro amigo Sergio Miyagi Jefe de Prensa Así que también A todos ellos Y un montón de gente Para agradecerles Lo que esto ya Es un éxito Esta colección Que ha tenido un impacto Impresionante Con unas historias Que emocionan Que erizan la piel Como nos ha pasado Con el sorteo del libro De Daniela Jiménez Ya contaremos después En la segunda parte Pero bueno Estamos aquí Para Deportes Radio Quiero presentar A todo el equipo periodístico A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damian Schneiderman Para meternos enseguida Para hablar con Costanza Garrones Y con Verónica Blanco Las dos En simultáneo Porque hoy esta plataforma Nos da la posibilidad De poder hablar Con mucha gente Al mismo tiempo Y de manera súper clara Mi nombre es Maxi Noveli Y los vamos a acompañar Durante una hora En este programa tan especial Ya en el mes De los Juegos Paralímpicos De Tokio Saludos a Joaquín Finat Hola Joaquín Finat Hola Joaquín Finat ¿Cómo están? Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto Te escuchamos muy bien ¿Cómo estamos? Bueno Acá estamos Como cada miércoles Triste por la derrota La verdad que no se esperaba Que Rubén Rézola No avance a la semifinal De canotaje Bien, bien Estás muy bien Estuviste muy bien Bueno Acá estamos Estuvimos con los muchachos De fútbol De la sección argentina Para amputados Que se concentraron Por primera vez en el Senar Hablamos con Nicolás Sucha Que es uno de los arqueros Bueno Después les contaremos Algunos detalles Estaban chochos La verdad que Hablé con él Hoy a la tarde Me tiró un par de cosas Y estaban ilusionados Les sirvió para mostrarse ¿No? Porque la gente No sabía que existía Si quieren poner el apodo Los Rengos Me dijo Me preguntó Cómo lo veíamos ese apodo Le dije Bueno Es el asunto de ustedes Así que bueno Puede ser que el seleccionador Llame a Los Rengos Lo tienen que hablar entre ellos Y confirmarlo Bien, perfecto Ahí hoy también estuvimos Una actividad en Pilar Hay nuevo equipo de fútbol Para personas con síndrome de Down Así que Tenemos fotos Tenemos videos Tenemos notas Y muy prontito Dentro de muy poquito Vamos a contar Cómo es el fútbol Cómo se está Cómo está trabajando De la Asociación Argentina De fútbol Para generar un nuevo equipo Y una nueva selección Así que Con un conocido De Pará Deportes Que ha estado Juego al futsal Y que ha estado En nuestro programa También junto a su papá Así que también Lo vamos a presentar Saludamos a Nico Carrizo Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Max Y acá estamos Con mucha información De algunos seleccionados Que ya están en el exterior Preparando el tramo final Para luego viajar A los Juegos Paralínticos de Tokio Quedan 20 días Hay mucha previa En las redes de Pará Deportes Mucho contenido Para publicar Para contarles ahora En el programa de radio Para que sigan Durante todos los días En nuestras cuentas oficiales Max A ver Decirnos las cuentas de nuevo Bien Arroba Pará Deportes La cuenta de Instagram Arroba Pará Deportes Ok Es la cuenta de Twitter Y Pará Deportes.com Así nos encuentran En Facebook Donde estamos En vivo en este momento No solo en Facebook Sino como bien contabas A través de Twitter A través de Twitch Y a través del canal de YouTube Perfecto Todas las redes Saludamos también A nuestro productor Y director también De esta transmisión A Damien Schneiderman A Damien ¿Cómo estás? No sé si puedo hablar Hola Max ¿Cómo vas? Sí tengo Estoy ahí Sí Bueno Agrego redes sociales Para Deportes Combino El libro Que seguimos presentando Libros Seguimos revelando Información Notas Detalles Historias Que cada vez son más Historias que tenemos Para contar sobre el libro Las redes sociales De la Fundación Para Deportes Arroba Pará Deportes ONG Tanto en Facebook Como en Instagram Perfecto Y también una buena noticia Aquello que están siguiendo Ahora la transmisión A través de las redes Por lo menos en Facebook Yo estoy viendo acá Desde el teléfono La transmisión de Facebook Está toda la transcripción ¿Sí? Entonces Esto es sumamente importante Para las personas Las personas sordas ¿Sí? Puedan Puedan seguir De una mejor forma De una mejor manera El programa Así que También nos pone muy contentos Poder Poder avanzar en ese sentido Así que esta plataforma StreamYard nos permite Que todas aquellas personas sordas Puedan seguirnos De manera Sin ningún tipo De inconveniente Vamos a ir sumando Ya veo que se van sumando A poquito La vemos a Verónica La vemos a Coty ¿Cómo andan chicas? Bueno, vamos a presentar Hacer la presentación Formal Con Costanza Garrone Con Verónica Blanco Dos de las cinco deportistas Que van a estar Representando Al tenis de mesa adaptado En los Juegos Paralímpicos De Tokio Con Costanza Hemos hablado varias veces La Verónica es El debut Para Deportes Para Deportes Radio Así que también Nos pone muy contentos Que podamos Podamos charlar Allí está Coty Que la vimos también En la semana Saliendo de uno De los entrenamientos Del Senar Y ahí dijimos Hay que salir En la radio Así que Aquí estamos cumpliendo También con Con nuestra palabra Costanza Garrone Jugadora de tenis De mesa adaptado De la selección Del año 2014 Participó en los Juegos Paramericanos de Toronto 2015 En Lima 2019 Donde también ganó Una medalla en equipo Junto con Verónica Y con Naila Con Naila Cuell Estudiante de psicología Ya hablaremos un poquito De la Universidad de Morón La verdad Una mujer Que se va posicionando No solamente en el deporte Sino también Ya toma Empieza a ser referente En distintos ámbitos Como tiene que ver Todos los temas Vinculados a género Vinculados al tema De discapacidad Así que bueno Sumamente interesante Vas a poder charlar Con Costanza Y también con Verónica Verónica Ya te adelanto Verónica Quiero una pintura tuya Quiero una foto De tus pinturas en acrílico ¿Sí? Porque la vamos a publicar En Paradeportes Quiero que nos cuentes También ese hobby Verónica Blanco De Río Cuarto Mamá de tres varones También Participó en los Juegos Paramericanos de Lima 2019 Juntas Se llevaron la medalla De bronce Pintan acrílicos Hace cuadros abstractos Bueno La rompe toda Y juntas Van a estar en Tokio 2020 Yo le digo 2021 Porque es el año en que estamos Pero bueno No importa Es lo de menos Bueno Empiezo por Costanza Costanza ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida una vez más Para Deportes Radio Buenas noches Bueno Gracias Como siempre Por el apoyo La difusión Y estar siempre presentes Así que Para mí Es un placer estar acá Bueno Muchísimas gracias Costanza Y Verónica ¿Cómo estás Verónica? ¿Estás en Córdoba? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Muchas gracias también Por la invitación Hola Costanza Sí Estoy en Río Cuarto Muy bien Hay viento Nada cordobesa La de Verónica Así que Inconfundido ¿Cómo va todo allí La preparación Verónica En Río Cuarto? Bien Bien La verdad es que Full Estamos entrenando De lunes a sábados Así que Bien Concentrada Y preparada Para ya viajar La semana que viene Bien Ya tienen todo Tienen todo listo Bueno A ver Costanza Vamos a ir un ping pong Vamos a ir y venir También nombrándolas Permanentemente Porque hay gente En la radio Que no nos está oyendo Así que Para que pueda identificar Quién es cada una De las que está hablando Bueno Costanza Contanos un poquitito Cómo viene esta preparación Ya Vos estás clasificada Fuiste la tercera jugadora Primero Abril Coppola Se clasificaron En los Juegos Para Panamericanos De Lima Porque ganaron su categoría En tu caso Por ranking Pero ya hace más de un año Lograste la clasificación Bueno Contanos cómo fue Todo este proceso Porque te agarró Obviamente toda la pandemia Y bueno Cómo cambia La cabeza Ya sabiendo que vas a ir Y en el caso de Verónica Que en las últimas semanas Logró la clasificación Bueno Contanos un poquito Constanza Cómo fue todo Este proceso de un año Bueno No te voy a negar Fue bastante difícil Ya de por sí Cómo me enteré De la clasificación Fue bastante atípico No me lo esperaba A ver La verdad es que veníamos Haciendo todo un proceso De buscar ¿No? La clasificación De hecho Lima fue el primer objetivo Cuando vimos que eso No era posible Porque por falta de jugadoras Tenía que juntarse las zonas Las categorías Perdón Empezamos como Bueno A pensar que quizás No era mi año No era El momento Para ir a un juego olímpico Pero con Luego las victorias Y el nuevo posicionamiento En el ranking Y los torneos Que le siguieron Empezamos a soñar Con esa realidad De forma más tangible Hasta que bueno Voy a Costa Rica Y gano un torneo No el torneo en general Pero sí un partido En particular Muy muy importante Que me permitió Ascender en el ranking Y lograr Una posición Ya adentro ¿No? De lo que serían Las jugadoras Clasificadas Para ir por ranking Obviamente que Todavía no me ilusionaba Con la idea Porque hasta Que cerraran el ranking Había torneos previos Que podían Significar Digamos Una variación Respecto a Las competencias Que podía hacer Mi compañera Mi contrincante ¿No? Que estaba por debajo Del ranking A muy pocos puntos A diferencia A mí Entonces Nunca me pude Terminar De relajar Hasta último momento Cuando voy a España Que fue el último Torneo al que participé Fue un poco También para buscar Ese cierre De la clasificación Pero bueno Ya en pandemia Y demás Fue bastante Incierto todo Porque después Seguían los torneos Y no sabíamos Que iba a pasar Con eso tampoco Hasta que De buenas a primeras Bueno Mi entrenadora Me mandó un mensaje De texto Diciendo Bueno Cerraron el ranking Y ya estás adentro Y entonces Ahí bueno Sí Una alegría De emociones Con también La contradicción De sentir Bueno Estamos en pandemia ¿Qué onda con esto? Había gente Que estaba muriendo Al respecto Fue bastante duro Entonces Digamos Que había Unas sensaciones Encontradas ahí Y la preparación Fue como pudimos Porque al principio Fue obviamente Cuarentena estricta Por muchos meses Yo en particular Tengo características De riesgo Entonces No me podía Exponer demasiado Entonces bueno Buscamos con la federación Tratar de acomodar El hogar De la mejor manera posible Como para poder Afrontar la situación Y poder seguir preparándome Que obviamente No era lo mismo Pero bueno Cuando después Pude reincorporarme En el entrenamiento Y alcanzar quizás El nivel que tenía Ya me empecé A sentir un poco Más tranquila ¿Y hoy cómo estás? ¿Ya considerás Que recuperaste Ese nivel? ¿Que faltó todavía Un poquitito? Obviamente Que no es lo mismo A como yo era Antes de la pandemia Pero logré Digamos Posicionarme En un mejor nivel Incluso Que el que tenía Entonces Creo que Hoy por hoy Están dadas las condiciones Para que pueda hacer Un buen torneo Perfecto Vamos a pasar con Verónica Pero te pido Que vos me hagas Un poquito La introducción De Constanza Que vos me hagas Un poquito La introducción De Verónica ¿Sí? Porque la conocés Todavía mucho más Porque compartieron Equipo en Lima 2019 Porque las dos disfrutaron De una medalla De una medalla De bronce Bueno Contanos quién es Verónica Que también nos va a representar Allí en Tokio Bueno Vero es Una jugadora Que va a dar mucho Que hablar En estos torneos Es también Una excelente Compañera de equipo Creo que ahí Vamos también A sorprender bastante Y bueno Tiene mucho Para dar Es su primer Evento internacional Tan importante Igual que el mío Así que Es hermosa La experiencia Compartida ahí Y bueno Eso Básicamente Y Verón Qué lindas palabras Ahí te dedico Constanza Sí, sí Hermosas palabras Yo ya se lo dije Cuando estuvimos en Lima Que bueno Uno de mis referentes Es ella Así que Siempre la vivo Observando Para ver cómo juega Cómo actúa En momentos claves Y bueno Para mí es re importante Así que Vamos a ver Qué pasa allá En Tokio Cómo nos va Verónica Qué recuerdo Tenés De los juegos De Lima Jugaron con Constanza También con Naila Esa medalla Que imagino que la tenés Bien guardada Y la podés mostrar Allí en tu casa Contanos un poquito Esa experiencia Esa experiencia que tuviste Sí, mira La verdad que yo Soy media nueva En todo esto Porque yo hace Seis años Que juego Pero en realidad Hace tres años Que realmente Me va como Un poco mejor Que antes Pero la verdad Que cuando fuimos A Lima Jugué bastante Tranquila Pienso que jugué bien Dentro de todo Lo que venía aprendiendo Me defendí bastante A pesar de que Mis contrincantes Tenían varios años De aprendizaje Así que La verdad que estoy Muy contenta Por lo que logré Y bueno Quiero tratar de Jugar de la misma manera Ahora en Tokio Jugar tranquila Y hacer todo Lo que vengo aprendiendo Estamos hablando Con Constanza Garrone Y con Verónica Blanco Jugadoras que van a estar Representando a la Argentina En los Juegos Paralímpicos De Tokio En tenis de mesa Ya hay algunos saludos Ahí nos está Damián Si nos pasás ahí Un saludo Que no llega a leer Draco Carrizo Saludos a todos Dices Y bueno Tenemos una nueva plataforma Estamos saliendo Ahí Jonathan Fabián Monta También de Futsal De Fútbol Saludos para todos Les mandamos Un abrazo grande Esta nueva plataforma Nos permite Ver los mensajes Poder conectarnos De otra manera Y llegar a muchísima Más gente ¿Cómo están viviendo Los Juegos Constanza? ¿Cómo están viviendo Los Juegos Olímpicos? Ya los mirás Los seguís Te pones en clima Decís Ahí voy a estar Jugando dentro de poquito Sí Todo eso y más Creo Se vive mucha emoción A mí me encanta Ver a Argentina En cualquier deporte Obviamente tengo Mis preferencias Pero cuando se trata De un juego olímpico Un juego para americano Me encanta Seguirles Y alentarles Y alentarles Porque de eso Se trata también Me parece que Bueno Fue un olímpico Bastante atípico También Y se dieron Muchas cosas Que sorprendieron Y que Está bueno Como para también Recordar Y tener en cuenta Y nada Me encanta Siempre lo disfruto Obvio que ahora Es diferente Y es más difícil Por las 12 horas De diferencia ¿No? Con Japón Pero Me proyecto ahí También Y me da emoción Ahí le pregunta Verónica Y le doy el pase A Joaquín Finat Ya para que se prepare Y Verónica Vos ¿Cómo tenés? ¿Qué edad tienen tus hijos? Tus tres varones El más chico Tiene 12 El otro 17 Y el otro 23 Ah, sin chicos Es grande Así que bueno Podés compartir Podés compartir con ellos Sí, bastante ¿Se enganchan también Con los Juegos Olímpicos? Sí, sí, sí Ellos lo miran mucho Yo lo miro de rato De a rato me da nervios Entonces lo apago Entonces son momentos De que pienso Que muy pronto Voy a estar ahí Así que Son momentos inolvidables Y re lindos ¿Y qué dicen tus hijos? Verónica ¿Qué dicen a los compañeros Del colegio? A la gente del club Al que vas habitualmente Imaginemos que Habrás revolucionado Río Cuarto Sí, Río Cuarto Está todo revolucionado Están contentos Y mis hijos Están orgullosos De la madre que tienen Y están pendientes Y ya Le dicen Mirá, la mamá está en la tele Bueno, ya como que Ya se enganza Pero no La verdad es que El apoyo de ellos Es incondicional Fantástico Ahí Lo tenemos a Joaquín Final El hombre sin cara No logra poner la camarita En la computadora Así que lo vamos a escuchar Joaco, ¿cómo estás? Aquí todo tuyo Para hablar con Constanza Bueno, no se pierdan nada Soy bastante feucho Así que no No se preocupen No, yo bueno Mi pregunta apuntaba Básicamente a ello Yo sé que Especialmente La señorita Constanza Garrones Entré en el cenar Con Horacio Cifuentes Y con Gastón Alto Que tuvieron participación En los Juegos Olímpicos Si ella los llamó a ellos Se contactó Para preguntarle Che, ¿qué onda ya? ¿Qué se puede hacer? ¿Podemos salir del hotel? ¿Cómo entrenamos? ¿Tuviste algún contacto Con los chicos? No, la verdad es que No los quise molestar Porque bueno Sé que Estar en un evento Como ese Debe implicar Bueno Concentración ¿No? Focalizar Estar en otra Sintonía Y me parecía Que molestarlos Con ese tipo de cosas Que se pueden preguntar después La verdad es que no lo hice Sí Los estuve alentando Estuve viendo sus partidos Y bueno Eso me pareció muy importante Y la otra vez para Verónica ¿Cómo imagina ella un Juego Olímpico? Que no va a ser un Juego Olímpico más Va a ser un Juego Olímpico Sin público Que le va a faltar Esa adrenalina De la gente alentando Sobre todo A los japonesitos Con las banderitas Me imaginaba yo Alentando sin parar Bueno ¿Cómo imaginas Verónica Que puede ser Ese Juego Olímpico? Sí, mira Primero que nada Va a ser mi primer Juego Olímpico Así que para mí ya va a ser hermoso Estar ahí Así que lo más importante Es disfrutarlo Y hacer un buen juego Así que no Eso Pasarla bien Y jugar tranquilo Constanza Hablamos al principio En la presentación Estás estudiando 24 años, ¿verdad? ¿Estamos bien con la fecha? 24, muy bien Estás estudiando ya Cuarto año de Psicología En la Universidad de Morón Con esa responsabilidad Atreta de alto rendimiento Y estudiando en la universidad Y bueno Más en este contexto de pandemia Bueno ¿Cómo vas llevando Esta doble responsabilidad Tanto del estudio ¿No? Como decíamos Que ya te toma como una referente También de temas Tan importantes Como tema de género Y discapacidad Bueno ¿Cómo llevas la carrera De Psicología? Bueno Este año fue Digamos Diferente a los anteriores Siempre traté de llevar Igualmente a la carrera De Psicología Como más en un segundo plano Más de acompañar A mi carrera deportiva Porque Es a lo que me estoy dedicando Más En tiempo y energía Así que Lo que hago es Bajar quizás La exigencia Que me plantea El plan de estudios A algo Que yo pueda realizar Y acompañar Con la actividad deportiva Que de por sí Ya es bastante difícil Sola Entonces Se me fue Haciendo Bastante complicado De hecho Se me extendió En años La carrera Pero bueno Sabiendo Este otro lado De lo deportivo No lo veo Como un peso Digamos Ahora Le estoy dedicando Mucho más De lo que ya Le dedicaba Al deporte Obviamente Por el año Olímpico Así que Por ejemplo Hace poco Fue un mes De finales De mesa De examen A los que no me presenté A ninguno Justamente Para poder dedicar De lleno Mi cabeza Y concentración Todo lo que tiene que ver Con los Juegos Paralímpicos Así que Ya se hacen cuarto año Te falta muy poquito Así que Un año más Un año menos No pasa absolutamente nada Y Verónica En tu caso Te gusta pintar Contanos un poquito Es un hobby Ya también forma parte De una profesión Contanos un poquito No, no Es un hobby Que tengo hace muchos años Y la verdad Que es un cable a tierra Me encanta pintar Y bueno En un principio Me compraban muchos cuadros O yo pintaba Y los regalaba Que es lo que más me gusta Si ven y voy Y me dicen Me encanta ese cuadro Te lo regalo Porque para mí Que les gusten Las cosas que yo pinto Me encanta Así que Sí, me gusta pintar mucho Pinto mi casa Todo, todo Pinto acá Muy bien Muy bien Y Constanza También hablábamos de Bueno, queremos fotos Verónica Ya te dije Bueno Creo que sepan Que de todos los deportistas Habrán visto En paradeportes Ayer comenzamos Ayer, sí El lunes Comenzamos con nota De Mariela Delgado Hoy subimos Bueno, después subimos La nota de Eduardo Gauto La nota de Antonella Los Ríos Todos los deportistas Todos Absolutamente todos Van a tener su nota En paradeportes Con esa gráfica Que hemos armado Así que cada uno de ustedes Tendrá Tendrá su nota Y nos gustaría acompañar Esa nota Ese perfil De los deportistas Estaban hasta en Tokio Con algunas De las imágenes De tus cuadros Y de tus pinturas Sobre acrílicos Bueno Costanza Ahí también Hacemos referencia Te has transformado Te sentís Una referente Dentro del deporte Con este tema Que te llaman tanto Para participar De eventos Ahora más Por Zoom Y demás ¿Cómo tomás Esa bandera Y esa responsabilidad En tu vida? Bueno En realidad No es algo Que me propuse Un poco La iniciativa Surgió A partir De Encontrarme Con Con una realidad Que Obviamente Me Me implica Me interpela Y siento La necesidad De De debatir Al respecto Y de poner Sobre la mesa Ciertas cuestiones Que quizás Hasta el momento No se vienen Planteando Sobre todo En el deporte Adaptado ¿No? Porque Actualmente Estamos justo En un En un momento En la historia Que da apertura A estos temas Y me parece Que es propicio Digamos Aprovechar Este envío En esta movida Esta marea Que Bueno Puede significar Un cambio Muy favorable Para las feminidades Para Digamos Las disidencias Entonces Creo Oportuno Aprovechar Este momento ¿No? Esto surgió Si bien Mi activismo Es Casi Desde el 2017 Me hice Como más presente Más activa El año pasado Con el tema De la virtualidad O sea Tuvo cosas buenas El tema El tema De la tecnología Porque me permitió Quizás Estar más presente ¿No? En distintos lugares Que quizás En otros momentos No hubiera podido No hubiera podido Por el tema Los traslados La accesibilidad Entonces Bueno Quizás Por ese motivo Me hice más presente Pero El activismo La militancia La llevo Todos los días En cada lugar Al que habito ¿No? Me parece importante Igualmente No es una figura A la que yo me quiera Mantener Siempre considero Que Los activismos Las militancias Deben darse De forma colectiva Y no hay ningún Nada Que sea transformador Al cien por cien Si no es De manera colectiva A mí no me sirve Que la gente Me identifique Por hablar de estos temas Y en la realidad O en la práctica No se lleva adelante Nada Que haga Que eso cambie Entonces Bueno La idea siempre es Encontrar gente Que más o menos Vaya Pensando en la misma línea Y poder Pensar cosas concretas Para poder Digamos Favorecer O cambiar La imagen De las personas Con discapacidad Y que en un futuro Eso implique No sé Imagino Políticas Deportivas De inclusión Que realmente Puedan Abrir caminos A otras realidades Otras formas De hacer deporte Y te pregunto En estos últimos días Se dio mucho esto Pasa con los olímpicos Y también ahora Con los paralímpicos El tema por ejemplo Necesito que me sigan Cedidores en Instagram Para que por favor Que las empresas Hagan un aporte Y nos acompañen ¿No? Como que nos tienen Un huesito A ver si Se suman Y saqué Una frase tuya En una nota Los sponsors Buscan un estereotipo De deportista Que nos dejan Las personas Con discapacidad En un tercer plano Y la marginación Y la marginación Es peor En las mujeres Un poquitito Para poder reflexionar Más sobre Sobre esta frase Sobre esta idea O sea El tema De los sponsors ¿Qué consideras Que ocurre ahí Con las empresas? ¿Qué ven? ¿Qué no ven? ¿No? Porque a veces No es solamente Lo que ven Sino es Lo que se están perdiendo Tal vez ¿No? ¿Qué opinas? Bueno Abrís Un punto De debate Que puede Significar Bastante tiempo De desarrollo En eso También me apoyo También En lo que dijeron Hernán Barreto Y Ruiz Díaz En una de las notas Que hicieron Cuando hablaban Justamente De lo difícil Que es Que los sponsors Realmente apoyen A deportistas paralímpicos Sabemos Que hoy por hoy Todo se traslada A las redes sociales Y quienes tengan Más influencia Son quienes Más van a recibir Apoyo ¿No? Pero ¿Qué pasa Cuando Quien está Al otro lado Consume también Un estereotipo Determinado De persona En la que No encajamos Generalmente Las personas Con discapacidad Entonces Conseguir seguidores Para nosotros Es más difícil Todavía Ni que hablar De el estereotipo Deportista También que buscan Las marcas No nos olvidemos Que quienes tienen Mayor apoyo Económico Generalmente Son Las masculinidades Y personas Convencionales Que no tienen Ninguna discapacidad Entonces Si a eso Le agregamos Alguna cuestión De género O de discapacidad Y cuán mayor Sea visible Esa discapacidad Más difícil Va a ser También Que esas Empresas Nos busquen Nos busquen Por eso Generalmente Son Ortopedias Digamos Son Algunos Apoyos Como Silla Ruedas Que no está Mal Pero digo Es llamativo Que generalmente Al público Al que Apuntan Sean A uno Determinado Cuando en realidad Debería poder ser Un poco más Amplio ¿No? Pasa que bueno El tema De la identificación Y de la referencia Es algo que se pone Mucho en juego En las marcas Entonces Es muy difícil Digamos Lograr eso Comparto Comparto Tu Pensamiento Y Verónica Allí en Río Cuarto Las empresas Provincia de Córdoba Es una provincia Sumamente importante Te acompañan De alguna manera Más allá De la beca De la Secretaría De Porta de la Nación O de LENAR ¿Tenés un acompañamiento De las empresas locales? Que tal vez Es más sencillo Poder acceder a ellas Porque Los conocés Cara a cara ¿No? Sí No La verdad Que no es nada fácil Nosotros hemos tirado líneas Por todos lados Pero la verdad Que solamente Una empresa Se arrimó Pero porque Me conoce a mí Y la verdad Que no Es re difícil Conseguir un sponsor Y sí Comparto Plenamente Con lo que dice Coti Más el deporte Adaptado Es como que No No da buena imagen Según ellos Y la verdad Que no No es nada fácil Y acá Ya uno también Que trabaja en un medio Que sale a buscar Distintas Para poder bancar Y sostener Esto que estamos haciendo Ahora Sale plata Por lo tanto Hay que generar Recursos necesarios Para poder potenciarlo O sea Todo sale Y bueno La verdad La verdad La verdad Que nosotros Como deportistas Necesitamos El apoyo De empresas Porque todo Lo que nosotros Necesitamos La paleta Los viajes Y todo eso Es bastante Caro Y necesitamos De apoyo De algunas Empresas Pero bueno La verdad Que está re difícil Y también Entendemos Lo que estamos pasando Ahora por la pandemia Pero la verdad Que no No es nada fácil Bueno Para ir cerrando Vayamos a Tokio De nuevo Vayamos a Tokio ¿Cómo se imaginan Esos días Allí en Tokio? O sea ¿Cómo piensan Aparte de jugar Disfrutarlo? ¿Con qué se quieren ¿Qué quieren entrar de Tokio? La medalla Obviamente Me imagino Bueno Pero bueno No es fácil Y lo vemos A diario En los juegos Pero ¿Qué se quieren Aparte del metal? ¿Qué otra cosa Quisieran Traerse de Tokio? Constanza Y después Me salen Respuestas muy Trilladas ¿No? Pero Creo que Vale la pena Rescatarlas Bueno La experiencia El aprendizaje Creo que Son dos cosas Que obviamente Voy a A disfrutar Un montón Y Siempre en torneos Como estos Uno termina aprendiendo Una bocha De cosas Y creo que Bueno Es una buena oportunidad Para aprovechar eso Obviamente Que sí La medalla O por lo menos El diploma Es a lo que Siempre aspiramos Pero obviamente Que Lo primero Para mí Está Dejar todo Por mi país Y dejarlo Lo mejor Representado posible ¿Vieron? Sí La verdad Que sí Es lo mismo Que Constanza Aparte De la medalla Que uno Siempre sueña Con eso Pero Uno por más Que pierda Trae mucha Experiencia Y aprendizaje Porque Ya venís Con un montón De cosas Para aprender Y querer mejorar Y eso Te ayuda Un montón Y bueno Después disfrutar Y pasarla bien Porque la verdad Que como te dije Que era mi primer Paraolímpico No se da siempre Así que bueno Disfrutarlo Y sacar Lo mejor posible ¿Los chicos Te pidieron algo? Mamá Tráeme algo De allá de Tokio No sé Sí Me están pidiendo Un montón De cosas Sí Todos los días Me piden algo nuevo Bueno Que elijan Es uno por chico Uno por cabeza Sí Bien Bueno Constanza Verónica Queremos agradecerles Este tiempo Aquí en Paradeportes Queríamos hablar Con ustedes Sabemos que después Ya la semana que viene Se van Y los horarios Son distintos Y todo más complicado Y bueno No queremos dejar De pasar la oportunidad Hemos hablado ya Con todo el equipo De tenis de mesa Con Gabriel Coppola Y con Mauro de Pérgola Con Fernando Eberger También Y bueno Y ahora con ustedes dos Y como siempre A través de ustedes Agradecerles Mandarles un saludo A todo el equipo Al staff A los entrenadores Y por supuesto Desearles lo mejor Y que de acá De Argentina De Paradeportes Las vamos a estar acompañando En cada uno De sus encuentros Y bueno Sabemos que Van a representar al país De la mejor manera Bueno Muchas gracias a ustedes Por el apoyo de siempre Y bueno Vamos a dar lo mejor Por cierto Muchas gracias Lo mismo Lo mismo que Vero Abrazo Y bueno Nos estaremos encontrando En otras oportunidades Estaremos ahí Conectados permanente Le vamos a mandar unos links Así que a la mañana Se van a conectar La semana que viene Les anunciamos las novedades Así que Bueno Te mandamos un beso grande Muchas gracias Chao Mandaron las fotos Vero No te olvides Sí, sí Te mando Dale Eso Costanza Besa Alexis Gracias Y así pasó Para Deportes Radio Pasaron Costanza Garrone Y Verónica Blanco Jugadoras de tenis De mesa adaptado Que nos van a estar Representando En Tokio 2021 Hermosa charla Con las dos Deportistas Argentinas 2246 Vamos a ir ya Al primer corte Para Deportes Radio Porque enseguida Vamos a hablar Con Lorena Latarza La autora de Somos Deportistas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Si hay algo que le faltaba A CSU Argentina Para seguir cerca De sus consumidores Era darle luz verde A su canal de e-commerce Y fue así nomás Que hace unas horas Me contaron Que lanzaron la barra El nuevo canal de venta online Que le va a permitir A la empresa Poder vender Todos sus productos De manera directa Al consumidor Está bueno eso Porque a partir de ahora Vos no vas a poder Comprar solo cervezas Vinos o siras Sino que vas a poder ver Todo el portfolio De productos de la marca Y tal vez comprar Algún producto Que te hayas olvidado Que seguía el mercado Eso es lo bueno Que tiene la tienda online Felicitaciones a CSU Argentina Por esta movida Que ya me dijeron Que va a haber envíos A todo el país Y que en el AMBA Va a llegar en menos De 24 horas Así que Vas a poder pedir Tu Schneider Tu Heineken Tu Sidra 1888 Lo que quieras A través de la nueva tienda De comercio electrónico De CSU Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida Más fácil y en familia Con Go Goal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapabocas Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a Buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Ahora sí, volvemos Ya estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y Paralímpico Argentino 22.51 Hoy en horario especial Arrancamos 22 y 10 Más o menos Así que estaremos Hasta las 23 y 5 23 y 10 Con todos ustedes Hablamos hace un ratito Con Costanza Garrone Con Verónica Blanco Jugadora de tenis de mesa Adaptado Bueno, ya preparándonos Aquí en Paradeportes Con todo lo que se viene De los Juegos Paralímpicos de Tokio Y ahí ya tenemos En pantalla A Lorena La Terza Quiero también ahí sumar A Juaco y a Nico A Lorena La Terza Hemos anunciado la semana pasada El lanzamiento de la colección Somos Deportistas La primera colección de libros infantiles Sobre deportistas paralímpicos argentinos Y con Lorena Que había escrito una colección Así soy yo Con ella la sacamos al aire En su momento Y a partir de esa nota Bueno, se generó otra idea Que era decir Bueno, hagamos los libros Pero que sean deportistas Con nombre y apellido Real Que los podamos identificar Los que sean los protagonistas De la colección Y de estos cuentos Y así surgió la idea De hacer a Silvio Velo Surgió la idea De hacer a Daniela Jiménez Surgió la idea De hacer a Janina Martínez Y también a Maura de Cópola Y Gabriel A Gabriel Cópola Y a Mauro de Perón Los cruces Y con Lorena Empezamos a construir Desde la Fundación para Deportes Y la editorial para Rafa Aparte Y con Lorena Encabezando allí La construcción Y la escritura De cada uno de los textos Y el jueves pasado Tuvimos la oportunidad En el Jardín Japonés De hacer la presentación De los libros Un día espléndido Espectacular Soleado Nos acompañó También el embajador De Japón En la Argentina Toda la gente El Jardín Japonés Señor Kosaka Presidente de la Fundación Argentina Japonesa Distintos periodistas Miguel Bossio Que acompañó también En la presentación De los libros Y bueno Ahora estamos hablando La tenemos allí en pantalla A Lorena Latarza Que ya está Para charlar con nosotros Un poquito La semana pasada En la previa Hablamos con los deportistas Y hoy queremos hablar Con Lorena De todo lo que significó Y lo que significa Esta colección Lorena ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida una vez más Sos de la casa Para Deportes ¿Cómo estás? Ay, sí Qué emoción Qué placer Que lindo verlos de nuevo Sí, la verdad que Me siento un poquito De la casa Si me lo decís Me pone más contenta todavía Por supuesto No tengo dudas Bueno, contanos un poquito Del lado tuyo Las sensaciones ¿No? Ahora estamos contando Un poco La intimidad Para el resto de la gente Que no tiene por qué saber Cómo surgió la idea Pero bueno Cómo fue la construcción De esos cuatro textos Bueno, y después Contanos cómo viviste Todo lo que fue el jueves Y las repercusiones Que tuviste O vos sos profe De educación física ¿Sí? Con chicos Que das clases A chicos con discapacidad Bueno Cómo fue Con tus alumnos Con los padres de los alumnos Contanos un poquito Bueno Primero Después de aquella charla Aquella entrevista Recuerdo todavía La hora de charla Que tuvimos Y cuando corté Terminé como emocionada Sin saber Qué estaba pasando Porque la verdad Que de una idea Chiquita Que había sido bastante A pulmón Surgió Todo ese proyecto Maravilloso Compartido Que la verdad Que era como increíble ¿Está pasando esto? ¿Va a ser verdad? De hecho Hasta Hasta último momento No lo tuvo nadie De mi familia No lo compartí Con casi nadie Porque me parecía Maravilloso Que sea una sorpresa La verdad Que estoy feliz Todo el proceso Todo el proceso Fue Muy Muy divertido Además De las charlas Desde los deportistas Que la verdad Que les agradecemos Porque realmente Estuvieron siempre Predispuestos A los llamados A los chats De Whatsapp A responder A las fotos La verdad Que fue Maravilloso Eso también Y bueno Con Dani De la editorial Con vos Maxi Fueran Eran charlas Medio Largas Quizás divertidas Y bueno Entre ellas Y vueltas Salió Salió Algo increíble Que me parece Que La verdad Que todavía No sé si No sé si Dimensiono Al menos yo Lo importante Realmente que es Y esto sí Te lo puedo decir De lo que me preguntabas De las familias O quizás De algunos colegas Que Que lo veo Cuando me lo cuentan Digamos Porque Hay Tengo mensajes De alumnos O de mamás Que Que son Increíblemente Emocionantes De las cosas Que dicen Desde Desde lo que Capaz yo decía También En algún momento Este jueves Que fue También Un día Maravilloso Que creo Que nos regaló El sol No sé Desde arriba Nos ayudaron Muchísimo También Y nada Esto de También De que Más allá De que Los chicos Y las familias Que Que tienen niños Sin discapacidad Digamos Puedan naturalizar Estas diferencias Que Que la realidad Que están acá Y Y son parte De la convivencia Y que no tengamos Que explicarles Nada O Sí Un poco Pero Que no sea Que no sea Un tabú Como viene siendo Quizás Hace tiempo Y que los chicos Que tienen discapacidad Se sientan representados En deportistas Y en Y en personajes De cuentos También Que siempre son Siempre son No sé O princesas O animales O siempre que les salen Las cosas Les salen bien Y Y no se sienten Representados Porque No se parecen En nada A ellos Quizás De esos personajes Entonces Que pueda haber Chicos O grandes O personajes Protagonistas De cuentos Con discapacidad Que cuenten algo Así sea Exitoso O no Me parece Importantísimo Y de hecho Una alumna Que me llama Eliana La voy a nombrar Porque está escuchando Me mandó Me mandó un mensaje Hermoso Que decía esto Hablaba de la representación Que me parece Importantísimo También para las familias Porque a veces Las familias No conocen Quizás Las actividades Y no se animan A llevarlas A los chicos A un deporte Porque Capaz piensan Que les va a costar mucho Y la realidad Es que a todos Nos cuesta mucho El deporte Lo que pasa es que Quizás Los que estamos Un poco más cerca De los clubes Nos animamos A practicarlo O tenemos Quizás Muchos más recursos Para llegar O sea Ayer justo Hablaba con alguien En relación a los clubes Y Hay muy pocos clubes Que tienen actividades Deportivas Para personas Con discapacidad Y No se entienden Por qué La verdad es que Porque personas Con discapacidad Y sin discapacidad Hay Un montón Entonces ¿Por qué la diferencia? Si la realidad Es que Todos podemos disfrutar De la misma manera Capaz Diferentes deportes Pero Nada Estaría buenísimo Esto que decían Las chicas También antes De los responsables Y de políticas Más En relación al deporte Que se pueda ampliar Un poco también A los clubes ¿No? Y a algunas otras No sé A algunos otros espacios Deportivos O recreativos Para que Dentro de esas posibilidades También se puedan encontrar Talento ¿No? Que hay un montón Yo creo que Pasa Yo creo que pasa Con las empresas Y pasa con la dirigencia Y los clubes No lo están No lo están viendo O sea Si uno toma un número Que es el En el 2010 En el último censo Marca que el 12.9% De la población Más de 5 millones de personas Tienen algún tipo De discapacidad Si eso le sumas El papá La mamá La mamá El tío Amigos Compañeros Estudios de trabajo Hablamos Que casi el 50% De la población Está vinculada De manera directa O indirecta Al mundo de la discapacidad Es un montón de gente O sea Y si queremos ir Al dato duro Son un montón De consumidores Son un montón De pagadores Futuros de impuestos O que pagan O impuestos O sea Esta visión De que la persona Con discapacidad Bueno Hay que asistirla Permanentemente Que no puede Hacer nada Por sí sola Bueno Ahí Del lado De muchas empresas Y también Desde los clubes ¿No? Porque viendo tantos clubes Como no hay uno Que sea exclusivamente Vinculado al deporte adaptado Y todo lo que se puede Generar A través de ahí Generar en todo sentido Desde lo humano Desde lo económico ¿No? Desde lo social Bueno Creo que Como reflexión A mi entender Todavía No lo están No lo están viendo ¿No? Y se quedan con otra imagen Con otro estereotipo Un poco lo que decía Constanza Agarrona Bueno Contemos un poquito Lore Tenemos el libro Pelota de Cascabel De Silvio Velo ¿Qué fue lo que más te gustó De la historia de Silvio? Me gustó mucho Saber toda Cuando hablé con Silvio Saber toda su historia Desde San Pedro Que bueno Lo que me pasó Con los deportistas Con todos En realidad Es que uno Conoce Su Digamos Su hito deportivo O su carrera deportiva Pero Contar la historia Desde cómo nació todo Y cómo se acercaron Al deporte Esto que decíamos antes De lo importante que es Conocer también Esa parte Bueno A veces Es un esfuerzo también Para todo el mundo Es un esfuerzo Y eso De Silvio en particular Que venía de San Pedro Y que bueno Tuvo que venir acá A una escuela particular Eso me gustó mucho En general Es de casi todo Lo que más me gustó De Gaby Coppola Y Mauro también Que eran totalmente Diferentes Las situaciones Porque en realidad Ellos cuando eran chiquitos No habían tenido Ningún accidente Entonces Su vida Era muy diferente Y poder contar eso Y acercarnos a eso Es importante también Porque no No es un tabú Eso es lo que pasó Y bueno Pasó Y bueno Lo de Gianni también Lo de Gianni Y lo de Dani Lo mismo Cuando Es la naturalidad De cuando eran chiquitas De cómo Se maneja un niño Con discapacidad La verdad Que es como que Lo que más me gustaba Contar también Porque lo del deporte Bueno Por suerte Está para deportes Que los tiene Tiene los medios guardados Y todas esas cosas Entonces Es un poquitito Más difundido Y bueno Después nos queda Ahí vamos a agregar A Gianni en el zócalo Nos queda Daniela Que No sé si Pudiste Bueno Pudiste a ver Y está Joaco Joaco Métete si querés Ahí una pregunta Lo que pasó Lo que pasó Con Daniela Jiménez El fin de semana A la que contamos A la gente Sorteo Sorteo del libro De Daniela Jiménez El viernes Corrió el sábado Corrió el domingo Hicimos el sorteo A través de una aplicación Totalmente transparente No es que elegimos Quién va a ganar Participaron casi Mil personas Del sorteo Y la que ganó Milagros Cisneros Una chica Grande Ya de más de Veintipico de años De Casillas de Santa Fe A la que le falta una mano Y cuando se enteró Que había ganado Le escribió a Daniela Hola Daniela Mirá Qué buena noticia Me pasa esto Yo también así Sin una mano Contando su experiencia Yo todavía Mucho no lo puedo mostrar De hecho en verano Uso una campera Me tengo una subida De tres años A la cual me gustaría Le dar el libro Porque ya me está preguntando O sea Es tremendo Cada vez que lo digo Se diversa la pregunta Sí Hablaba mucho de esto Que estábamos diciendo antes Que fue La verdad que Yo no creo en las casualidades Así que Esa chica ganó El cuento de Dani Que bueno Dani Le falta una mano Porque no sé Si todos los que están Escuchando saben Y bueno Que lo gane ella Y el mensaje Que es privado Que le mandó a Dani Que le agradecemos Que lo compartió Y le agradecemos A Mili también Que dejó Que lo compartamos Esto que decía De que tiene una sobrina Y a veces Ya le está preguntando ¿Qué le pasa? Y como No tiene que ser Tan difícil Entonces Está buenísimo Ella le decía esto Y yo pienso exactamente Lo mismo Creo que Todos coincidimos En que está buenísimo Que no haya que explicar Tanto Que pueda ser Un poco más natural Y me parece que En este caso puntual El cuento de Dani Como lo dijo Esta chica Mili La va a ayudar muchísimo A tratar de explicarlo De otra manera Un poco Con un poco menos Quizás de tensión ¿No? Porque también Uno a veces No sabe qué decirles A los chicos Como que no los quiere confundir Y no Pero No Pero no fue casualidad No Tal vez ya Este libro Empieza a generar este impacto ¿No? O sea Impacto en milagros Impacto en la sobrina Y bueno Yo creo que Como dijiste No logramos dimensionar Yo creo que Nos va a superar ampliamente Por suerte Y bueno Va a dar muchas satisfacciones Juan Una pregunta para Lorena Bueno Antes que nada Me escribió recién Rebeca Serrano Que es la entrenadora De tiro con arco Y me dijo Mandó una foto Y me dijo Mirá lo que me compré Los cuatro libros Ah mirá que bien Y dice que va a participar En el sorteo Va a participar en el sorteo Y que si gana Le va a regalar uno al sobrino Porque eso se los quiere quedar ella Bueno Muy bien Muchas gracias a Rebeca La entrenadora De Federico Pablo Rosso Pablo Rosso Pablo Rosso, ¿no? Este De Pablo Rosso Así que bueno, gracias Yo creo que También Sí, preguntale a Lore Por favor Gracias por el comentario Quiero que Lorena Se saque el cassette ¿No? Que se la juegue La respuesta Que me digas El próximo libro ¿De qué personaje Te gustaría escribirlo? No digas Que está buenísimo No, no Jugatela ¿Cómo me vas a preguntar Esto? ¿Estampa? No, dos Podés hacer dos personajes Te podés decir Que te interesen Por logros Por, no sé Por lo que conoces La voy a sacar del paso a Lorena La voy a sacar del paso Lo que sí vamos a decir Es que la colección continúa La colección va a seguir ¿Sí? Y que para diciembre Tenemos pensado Seguir avanzando Con nuevos títulos ¿Sí? Vamos a ver Qué títulos Qué nombres Qué personajes Pero que la colección Suma deportistas Estos son solamente Los primeros cuatro libros Y que la idea Seguir avanzando Y que para diciembre Que justo es el 3 de diciembre El Día Internacional De Personas con Discapacidad Que es una semana Sumamente intensa De gran visibilización O sea Que podamos trabajar Para lograr Seguir avanzando Nuevos títulos Y bueno Y generar toda esta cadena ¿No? Y que tal vez de acá A 10 años decimos Bueno Ya hay 40 títulos De estas características Y permíteme Una cosita más Todos los libros Están en Lengua de Señas Argentinas Hay un código QR Y todos los libros Están en Lengua de Señas Argentinas Y en Audiolibro El libro de Silvio Velo También está en Braille Y todos los libros Se pueden encontrar En parrofaparte.com Que es la editorial Le mandamos un saludo A Daniela Noble Que es mi hermana La directora de la editorial Que ha hecho un trabajo Fantástico Porque como dijimos En la presentación No fue un libro No fueron dos No fueron tres Fueron cuatro libros Y al mismo tiempo Que había que editar Y trabajar Y bueno La verdad que También de parrofaparte El agradecimiento Porque hicieron Un trabajo Fantástico También Decimos Juan Sí Qué malo Joaquín Que malo Igual Puedo agregar algo A esto Que me parece Más allá De los deportistas Que haya Me parece Sí importante Que podamos Visibilizar Diferentes tipos De discapacidad Y diferentes tipos De deporte También Porque lo que pasa Mucho también Es que No se sabe Qué deporte puede hacer Una persona con discapacidad O donde puede ir un niño Que tiene alguna discapacidad Entonces Eso también es como un punto importante Más allá de elegir Y más allá de elegir Obviamente Los deportistas Que son amigos De Paradeportes Y que queremos mucho Acá vemos Abrimos el juego A todos los gremios Tenemos a Sirio Velociego A Daniel Le falta una mano A Gabriel y Mauro En silla de ruedas Y Yanina En Parálisis Así que Estuvieron Distintos deportes Y como decimos Un poco Todos los gremios No queremos tener lío Con el sindicato Todos representados En esta primera Primera etapa Sí Sí Bueno Como último No sé si Si tenés que terminar De hablar Pero yo quiero Agradecerte a vos Agradecerle a Paradeportes Agradecerle a Dani Y a la editorial Que la verdad Que fue un placer Que me convoquen Y ser parte De todo esto Maravilloso Ojalá que Como vos decís Siga Por mucho tiempo adelante Y agradecer también A todos los que compran El libro Obviamente A todas las familias Que sé que Me mandaron Me mandaron mensajes Las familias Así que bueno Y a los colegas Que están ahí Que los veo Me irán mensajes Que compartieron Así es Bueno Estamos ya cerrando Lore Muchas gracias El agradecimiento Es nuestro Me encanta Que nos hayamos cruzado En este camino Por supuesto Vamos a continuar Ya dijimos Hicimos esto Que fue lo más difícil Fue arrancar En este momento En medio de la pandemia Con todo lo que significa Así que ahora Es poder Poder seguir Y bueno Esto va a andar muy bien La verdad que estamos muy felices Yo tengo una alegría Que no se me va Desde el jueves Que no Tengo una sonrisa permanente Todo lo que vamos viviendo Y bueno La verdad que es fantástico No, si yo me quedé Dejar de Japón Es un ratito más Para bajar un poco La adrenalina Así es Lore, te mandamos un beso grande Ya estamos cerrando aquí Para deportes Muchas gracias por todo Te felicitamos Por el laburo extraordinario Que hiciste Toda la emoción Que le En cada uno De los textos Los deportistas felices Contentos Así que bueno A todos ellos También desde acá Les mandamos un beso grande Gracias Lore Lorena Tarza La autora de los libros De los cuatro libros De la colección Somos deportistas Para ir cerrando el programa El agradecimiento A las empresas Que habitualmente nos acompañan A Pan American Silver A ITM Ortopedia A Viris Footwear Que también estuvo Con los libros A la Secretaría de Deportes De San Juan Al Partido de Mar Chiquita A la gente de GoWall En casa Que también Siempre acompaña La Paradeportes La gente de Coloplas Que está junto a Brenda Sardón La información de Brenda Ya está en Italia Mañana va a estar En Paradeportes Así que todo lo que Escurre con Brenda Sardón Hicimos un posteo Que ha sido todo Un grupo fantástico Y también a la gente De Alien Seguros Partner Mundial Del Movimiento Paralímpico Que nos va a estar acompañando Durante los Juegos A todos ellos Muchísimas gracias El saludo A la Lorena Que la vemos allí A Lorena A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damian Schneiderman A toda la gente Que nos está acompañando Y bueno Sigan Sigan Paradeportes Sigan Paradeportes.com Las redes sociales Que estamos Nos dan las horas Para meter todo el contenido Que estamos generando Así que a toda la gente Que nos sigue A través ahora De las redes Que hayan Beba Marcelo Que nos está escribiendo A todos ellos Muchísimas gracias Y el próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentino